Música Buenas pues chicos ya estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale para el canal Y el día de hoy vamos a jugar lo que es el desafío de elección de Halloween Pero antes voy a pedir algunas pequeñas, algunas cartas de horno como siempre yo Y pues antes de empezar voy a mostrarles que tengo acá el super mágico ya listo para desbloquear El primer super mágico que me ha tocado en cuestión de misiones Y pues acá tengo un cofre gratis que bueno me toca arqueras y veo gigantes Ya tenemos todo listo para este super mágico que espero que me toque una legendaria mínima Pero antes vamos a abrir los cofres de plata que son unos cofres un poco más básicos Bien, no vi bien, me toca un cañón en especial si no me equivoco Acá tengo oro, el espíritu de fuego y también la lápida Como siguiente cofre está el cofre de oro El cofre de oro que nos va a dar un entorno infernal La horda de los bárbaros y también la choza de bárbaros Bien, un cofre bastante vacío Bien, ahora el cofre de coronas Gemas Espíritu de hielo Cañones No es ni épica La horda de jebirros Son cartas que no utilizo la verdad Y el mini peca Bien, para poder ir avanzando Vamos a completar Bueno, todavía no sé si voy a comprar misiones Vamos a abrir ahora sí el super mágico Voy a tomarle una pequeña captura Bien, ahora voy a abrir el cofre super mágico Bien, entonces tenemos acá el oro Las arqueras Espejo, la verdad no me gusta que salga así Ya tenemos todas las comunes con los duendes Y hielo, quiero las especiales por favor Me dan todas las especiales No he contado cuántas épicas Pero se viene legendaria, vamos ahí Y 17 golems 17 golems Que me caen Que me caen muy muy bien Bueno, vamos a tomar las capturas antes de la legendaria Y pues, que legendaria me tocará En esta cuenta del mega caballero por favor Que ya es hora Y me toca el sabueso de lava Que ya estoy a punto A punto señores Bueno, bueno A punto de subir los mil y tres ya El sabueso de lava para hacer un derrame de la balón Aunque no es un mazo que utilizo demasiado Es una legendaria chicos Hay que estar bastante agradecidos Y pues Horno, que bien Que bien, que bien Que está quedando este video Y pues, bueno Les explico chicos Un truco para Bueno, que ya se sabe Que era un truco para ganar Cada vez más medallas de misiones Pues una vez completado Los dos copes gratis Reiniciar una medalla Y así sacar hasta 30 medallas Diariamente Bien Entonces, bueno Tenemos la siguiente misión Que probablemente luego la realice Es una misión, mira De dos personas Pero bueno Ahora vamos al meollo del asunto Voy acá 5 a 1 La verdad iba 5 a 0 Pero perdí el primero Y pues dije No quiero No quiero liarla Así es que mejor grabo Y les comparto a ustedes Este video chicos Vamos a pasar A la sexta batalla Bueno A la sexta batalla Bien Entonces voy a pasar A la siguiente A la siguiente batalla Bien Bien Tenemos para elegir En T Ah bueno La verdad No quiero los Los vended Los suburb Bien Acá hay un win rate Que favorece al golden Demasiado Tengo acá La verdad Voy a elegir Dragón No podría No tendría Dijifimta aérea Mi carta favorita El horno Y pues Vamos a ver Nos toca contra Lías Lías del can Germany A ver Vamos a salir Un poco Con el lanzador Para Para Molestar un poco No, no, no La juego muy mal La juego muy mal La juego muy mal Es que Es cuestión de grabar Este es un poco Tiro La verdad La verdad No me gusta Esa carta Tiro No me gusta Esa carta Pero Me está funcionando Bien acá Al compañero Pero acá Nosotros Tienemos El señor Golden Interesante Interesante La verdad No me gusta Que maten A mi horno Me gusta Protegerlo Pero Puedo defender A muchos puercos Y pues Vemos que Vemos que Nuestro lanzador Será Unos tres Típicas De cuatro Que no están Nada mal Me conviene Cambiar de torre La verdad Y si Voy a cambiar de torre A invertido Como 6 elixir 6 elixir Y pues Vamos Vamos allá Que me tiró Antes Bueno Vamos a Con el dragón Infernal Para meter un poco De miedo Y si El dragón Infernal Pasa Va a pasar Va a pasar Va a conectar Y si no Me sapea Ese dragón Es torre Es torre Es torre Es torre Es torre Y nos deshacemos También De esa torre Bombardera Y pues Lo remontamos La verdad El golem En estos desafíos Está rotísimo Pero No vamos a confiarnos La verdad Debo decirle Gracias Porque La verdad Salve el horno Bien Eso es Eso es Y pues Ahora nos queda Salir con el golem Por el otro lado Bien Entonces vamos a salir Con el golem Por aquí Vamos a hacer el mismo push Porque la verdad No pudo defenderlo Y si no 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 Bueno Aunque Ya Entonces Vamos a A verificar Esto No 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 Qué mal Por apurarme Tío Pero Salió Un poco Un poco Worthy Worthy Y bueno Esto es partida Probablemente Es partida Es partida Tenemos Dos dragones infernales Por los dos lados Espera 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 Que bueno Pues Tenemos Tres coronas Tres coronas Buena partida Bien jugado Bueno Buena partida Bien jugado Por parte de Elias Pero nos vamos A la sexta Bien Ganador de batallas Vamos uno de diez Vamos avanzando Pero bueno La verdad No me percaté Pues es el próximo Cofre Un cofre de oro Bastante Bastante Fresco Y ahí ya tenemos Jores de cincuenta Probablemente Ya ya Está listo Vamos a recoger Las lápidas No quiero que el video Sea muy largo La verdad Vamos por El siguiente La siguiente carta Que es un esqueleto gigante Vamos con el oro infernal La verdad Prefiero los venden Para los cemeterios El zap El zap Para el El zap Y pues Vamos a A jugar El barril Para que el barril Se lo Para que se gaste la bola La bola de fuego Con el barril Y ganar uno Delixie Y tener un Un buen intercambio No tenemos Un avance Bueno Un comienzo Para splitear Contra el compañero Skiri 22 De Stony Bros Del clan Stony Bros Vamos a splitear Igual que El compañero Tendremos Un buen Lucha La verdad No 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 Pero Tiene Split Pero Tiene Split Que me Acabo De marcar No Señor No Señor Bien No 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 Estamos Entiendo Un poco Pero Vamos a ver Si no tiene tronco Probablemente Se líe Un poco El compañero Bueno Si Se va a liar Un poco Vamos A defender Esto Con Un dragón No No Pero ¿Por qué No le haces Lo Tío Tío Pero es que Dale a los Esqueletos Por favor Dale a los Esqueletos Loco En serio Ay 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 Bien Vamos A seguir Bueno Vamos A explitear Ahora Las Arteritas Bueno No Pudimos Acerte Pero Me viene Un Cuando Escucha Interesante Bien Bien Eso Eso Me gusta Porque Ahora No va A tener Como Defender Nuevamente Lo que Viene A ser Nuestro Río Vamos A soltar Entonces La 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 Lo Pogamos Interval Bien No Ha sido Una Buena Jugada Pero Vamos A Está Fondo Bien El Compi La Veo Muy Difícil La Veo Muy Difícil Porque Ya Me Ha Sacado Como 1300 Diferencia De Torre Y Pues Es Poco Probable Que Gane Pero Vamos Sacando Del Lindo Porque La Verdad Ya Se Está Esperando El Tornillo No Bueno No Me Está Lindo Muy Bien No Me Está Gustando Esta Partida Ha Jugado Muy Bien Ha Jugado Muy Bien No Hay Que Ne De A Pero Ahora Vamos A meter Un poco De Presión Ahí Vamos A meter Un poco De Presión La Verdad No Salió Nada Bien Buena Partida Espero Que Vamos A ver Si Hace Un Poco De Ferme Que Es Lo Más Normal Bien Estamos En La Batalla Número 6 Entonces Buena Partida La Verdad Un 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 Una Persona Un Jugador Porque Por fin Dice buena Partida La Verdad La La Verdad Verdad La Verdad Vamos A Las 6 2 Probablemente No No Complete Lo Vamos A La Bruja Nocturna Por Los Murciélagos Para Poder Jugar Con Minero Pero Bueno Vamos Ahí Con La Ballesta Para Poder Matar A Ese Noble Hacemos Lo Tan Pesado Bien Entonces Vamos A Jugar Contra Destinit Destinit Jugador Destinit Puebla Era Lo Más Lo Más Ófico Bueno Bueno Vuelve Vuelve Está venido Arriba Vuelve Está venido Arriba Ok Entonces Vamos A A Conectar O Conectar Bien Me parece Muy Bien Vamos Dejar Ya Esa Ballesta Me parece Muy Bien Que Vuelve A Más Telen Estar Ahí Y Pues Un Poco Favorable Un poco Favorable Este Pequeño Intercambio Inicial Y Pues Tenemos Misil Probablemente Debió Quedarse Misil Para Que Nos Pueda Más Telen Pero Se Le Dice Gracias Vamos Por El Esqueleto Gigante Y Me Parece Muy Bien Me Parece Muy Bien Esos Dos Golpecitos De Por De La Más Telen Y Pues Vamos A Clitear Nuevamente Vamos A Clitear Nuevamente Y Pue Dime Que le doy Por favor Dime Que le doy Dime Que le doy Muy Bien Entonces Vamos Ganando Podría Decir Por Poco Pero Ganando Finalmente Quizás Debi Jugar Ahí El Dime Tened Tened Muy Bien Entonces Vamos A jugar La Reíz De Tened Por Ahora Vamos A salir Por Atrás Entonces Con Con Algún Torero Vamos Joder Vamos A Minero Con Minero Y Bien Jugado Porque La Verdad Ya Lo Tengo A Punta De Un Sil Kuetaco Y Pasamos A 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 No me lo escriben, por favor. Estamos bien, porque la verdad es un counter, es un counter en la parte de Europa. La verdad podemos dedicarnos a defender únicamente y solo en la parte de la inicia. Me pueden desiguar, la verdad lo siento mucho, pero es lo que hay. Él está jugando con Triante Noble, así es que... Bien, por parte de Minero, vamos ahí, torre por parte de nosotros, y aquí nos llegamos... Uff, mirá lo que tenía guardado aquí. Mirá lo que tenía guardado aquí. Buena partida, bien jugado. No hay desgracia, ¿verdad? No sé. Pero, vamos a des... a desportar, bueno, no a despejar, sino a ganar la carta del Esqueleto Gigante. Bueno, ¿qué se lleva? ¿Qué nos hicieron a ganarla? La verdad, no, no lo subo, no lo utilizo. Sigue el globo, y para finalizar, a ver si podemos llevarnos esa carta nueva, ojalá. ¿Cuál es la que podemos llevar? El tronco. El tronco, bueno, sí, la verdad, yo quiero el tronco. Uff, la verdad, él monta, él monta por Winrey. La princesa, me gusta esta carta. Y el caballero. Con ese tronco podemos invitar a ese, a lo que deja el globo. Bien, entonces, tenemos un buen mazo, la verdad. Tiene que lo agarro y no lo agarro. No le choca más, sí le choca, sí le choca. Perfecto. Entonces, bien, bien, me parece muy bien que es un machapo. La verdad que es un machapo. Me gusta, 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 me gusta. Y pues, vamos a preparar un poco acá, un poco reservados. Vamos a preparar un poco al contendiente. ¿Por qué? Porque se viene esto. Se viene esto, él no tiene barril, la verdad no tiene barril. A menos que utilice un cohete ahí. ¡Oh, no! Bueno, qué bien. Buena barril, jugada, bien, como por ejemplo, de alguna manera. Pero me regala la excepción. Se lo agarro mucho. La verdad se lo agarro con un montón. Bien, vamos a... Tenemos montapuerco entonces con barril de duende, la verdad. Montapuerco, barril de duende y horra de libros. Tenemos ahí, tenemos... Tenemos para ganar, la verdad. Tenemos para ganar, pero como le dije, ya no soy un crack. Me siento mucho, chicos, ya no soy un crack. No soy un crack. Puedo bajar, aunque la verdad no sé por qué estoy atacando la otra torre. No voy a bajar, no sé. No señor, no debió hacer eso. ¿Sabes por qué no debió hacer eso? Porque... de repente debí dividirlo por las tres esquinas pero no puede pegar el mago, no puede pegar, bien, bien, bien el yendo, perdido, que ahora está poniendo un poco difícil, pero tenemos como bien vuelvo a repetir, el machak bastante, bastante favorable, tenemos que un machak más que bueno, la verdad ya es partida, nos vamos a llevar, entonces hay posibilidad de podernos llevar, claro que hay posibilidad de llevarme el premio mayor y pues bueno vamos a esperar son 17 segundos olvidaba que iba a terminar bueno, vamos a dejar que nos derribe eso pero acá tenemos tenemos la verdad tenemos la partida prácticamente hecha y partida buena partida, bien jugado por parte de Chapa V2 y le ganamos la partida a Chapa del gran OCB Quick y vamos a ver si podemos llevarnos que si se puede, si se puede llevarnos la última carta bueno, nos llevamos acá un bloquito un bloquito que lo dije en nivel 4 con la red del torneo y después vamos a ver si nos podemos llevar esta cartita bueno, vamos a ver la información pero vamos vamos a darle vamos allá entonces rotación rápida la verdad no me gusta mucho la tristeza de juego porque es el horno buen rey pero el mago eléctrico ay tío ay tío no puedo darle el tornado puede ser un pocket pero ahora que le doy un deep down no, no puedo darle cementerio la verdad no puedo darle cementerio ay 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 se viene no me gusta mucho pero no es un mazo tan desagradable incluso podemos no, no voy a apoyar en la primera carta de la vida mi diórdice monta pasa nos dice que no tenemos si nunca y vamos a rip PRO no ponemos en la segunda Scotland no es un ped raíz sí no podrá hasta p es un mago no rapidisimo que bien, que bien, que bien me gusto, me gusto, me gusto la verdad y la estamos ganando y no, no pudimos defender tiene que si, tiene que si, tiene que si no, no la pude defender anda pincecita, pero estamos ganando estamos ganando, la verdad sin usar todavía no, no se que hacer, no, este acabo de desperdiciar la verdad, acabo de desperdiciar la choza disculpen, fue choza que estoy hablando acabo de desperdiciar eje, eje que paso ahí si pero cuales eran tus intenciones compañero dime que las congela eso es eso es eso es eso es muy bien muy jugable saludable saludable esto y pues tenemos tenemos ya eh, fuimos bien, vamos bien en el desafío de la verdad mmmm tío no teme la vida no teme la vida no teme la vida por favor ay 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 como voy a perder esto como voy a perder esto tío como pierdo esto tío, como pierdo esto no 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 tengo no tengo defensa tío no tengo defensa tío no tengo defensa no tengo defensa es que no tengo defensa loco no 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 vamos no tengo no tengo no tengo Lamentablemente no tenía, no tenía una partida, bien jugado, la verdad no tenía, no tenía nada de defensa, tío. Mi fritz era la princesa, loco. Pero bueno, no pudimos ganar lamentablemente el cofre mayor, la carta, pero no llevamos. De igual manera el cofre de 8 victorias, 2350 de oro, todo gratis, así que no cae nada mal este. Y eso sería todo por parte del video de hoy, vamos a donar algo por acá. No olviden que si les gusta el contenido, por favor chicos, apoyen con un like. Y pues para poder ver más contenido más adelante, denle click al botón de suscripción, que es gratis, es totalmente gratis. O sea, apoyan más de lo que ustedes puedan creer. Y sigan de verdad mucho el video, muchas gracias chicos, hasta luego y que les vaya muy bien. ¡Gracias!